Por ti bajaría la luna, como tú ninguna, dueña de mi fortuna, reina de mi vida. Eres mi gitana, pura calatera, eres la que apaga y enciende mi vela. Mira que lo intento, pero en mi manera, sabes que te quiero y quiero que me quieras. Eres mi gitana, pura calatera, eres la que apaga y enciende mi vela. Mira que lo intento, pero en mi manera, sabes que te quiero y quiero que me quieras. Te quiero más que las peras a los peros, te quiero más que los peros a las peras. Te quiero más que la envidia a los celos, te quiero más que el miedo a la primavera. Controlo el monopolio, mi amor y mi odio, mi boli y mi folio. Domino mi territorio, mientras que construyo un nuevo episodio. Eres mi gitana, pura calatera, eres la que apaga y enciende mi vela. Mira que lo intento, pero en mi manera, sabes que te quiero y quiero que me quieras. Eres mi gitana, pura calatera, eres la que apaga y enciende mi vela. Mira que lo intento, pero en mi manera, sabes que te quiero y quiero que me quieras. Lelena, 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 lelena. 方etuno. Olet you are. Lle, lelena, 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 lelena. Olet you are. Por ti bajaría la luna Como tú ninguna Dueña de mi fortuna Reina de mi luna Eres mi gitana, pura canistera Eres la que apaga y enciende mi vela Mira que lo intento pero en mi manera Sabes que te quiero y quiero que me quieras Eres mi gitana, pura canistera Eres la que apaga y enciende mi vela Mira que lo intento pero en mi manera Sabes que te quiero y quiero que me quieras A hui quiera Uy, ey, ey, tele Sandei panikilki, vaj A hui